En la comarca lagunera se esperan 45 grados centígrados. Lucero, tienes la información, adelante. Muy buenas tardes, Mauricio. Pues ya se dejan sentir 41 grados centígrados a la sombra aquí en la comarca lagunera a esta hora del día. Y el pronóstico para el día de hoy, a eso de las 2, 3 de la tarde, 4 y hasta las 5, se podrían alcanzar los 45 grados centígrados. Y esto es como parte de la tercera onda de calor que azota la comarca lagunera. Por eso es común observar, como podemos ver aquí en la zona centro, la mayoría de la gente trae gorro, carga con su sombrilla y todo para protegerse de la intensidad de los rayos del sol. Y aquí en la plaza también está la gente aprovechando la hidratación porque al caminar algunas cuadras a esta hora del día por la zona centro de Torreón, en que es difícil encontrar las sombras y no hay arbolitos como aquí en la plaza principal, pues lo más importante es llegar. Y como podemos observar, una gran cantidad de personas ya aquí se están hidratando y buscan como un paliativo para las altas temperaturas, pues las aguas helis. ¿El agüita para refrescarnos? Para refrescarnos, sí, mire, para los calores. ¿Está bastante cómico? Bastante, bastante calor. Bastante calorcito. Está muy fuerte aquí en la comarca lagunera el calor, sí se siente. Con agua en agua se refresca uno. Y ahorita vemos pues una gran cantidad de personas aquí en las aguas. Sí, claro, está lleno aquí en las aguas, todos traen ahorita sed por el calor y pues con la agüita se refresca uno muy bien. ¿La agüita o una paleta de hielo? Sí, cualquier cosa de hielo ahorita es refrescante para el cuerpo que va a hidratarlo más que nada. Oye, gracias. Mira, Mauricio, aquí pues ya los laguneros hacen escala, van caminando por el centro y hacen escala desde un aguas helis o un agua de raíz, un agua para refrescándose ante este calor. Ah, pues sí, claro. Claro que sí, pues ahorita con este calor tiene uno que refrescarse con el agüita o con la nieve. Oye, hay que pues consumir algo que nos pueda mitigar las temperaturas, ¿no? Pues sí, pues no la mitiga, pero con lo menos por el momento sí se refresca uno. Muy bien. Pues este es el sentir de los laguneros, Mauricio, porque podemos observar todos tomándose el agüita porque hay que hacer una escala si vas caminando. Ahorita es un horario en que los que más sufren estas inclemencias del tiempo y la intensidad fuerte de los rayos del sol son sin duda los peatones y los motociclistas ciclistas. Bueno, ahí está entonces la información, como bien lo titulan ahí en las imágenes, calor extremo hasta 45 grados centímodos para que tomen sus precauciones. Entonces, Ruth, para que se hidraten. Así es, es bien importante la hidratación. Estas bebidas de agua Celis también son ricas, son agradables, pero el exceso de sales también hace daño. Sí. Y también recuerde, los electrolitos deben de ser a tragos y si es para menores de edad, adultos mayores, hay que rebajarla con un poco de agua para que no haga daño. Otra cosa también, el bloqueador. Bloqueador celular, están carísimos. Pero ¿del F qué? ¿Del F50? F50. Pero le va a costar como 600 pesos, mejor haga uno casero. No, pues ahí que se ponga poquito, pues tampoco se va a poner la pasta. Mejor póngase un sombrerote, el pique de esos grandototes, porque de verdad que están inalcanzables los bloqueadores. Sí, sí, sí. Nos deberían enseñar a hacer bloqueadores. Dijimos que íbamos a traer a alguien de la narra para que nos enseñara a hacer bloqueadores solares caseros. Dijiste que iban a ir los reporteros, pero van a puras aguas y a puras donches. Pero van a pura comida, mis compañeros. Agua, lonches, nieves. Hay que ir también a aquellas cosas que nos pueden apoyar y ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. A que nos hagan ahorrar dinero. Ahorrar, porque de verdad que está carísimo y no está al alcance de cualquier persona, un bloqueador solar. Entonces, está complicado el tema. Muchas gracias, Lucero.